Merva presenta la sección salud El estado inmunológico del paciente es un factor importante en el desarrollo de hongos en las uñas Por ejemplo diabéticos, pacientes que tienen enfermedades crónicas, pacientes con por ejemplo enfermedades del riñón que son crónicas que causan disminución significativa de las defensas pacientes con tratamientos crónicos como artritis reumatoide u otros tratamientos que usan medicamentos inmunosupresores que bajan sus defensas y entonces predispone eso a que proliferen mal los hongos en los pies Hay otros factores externos que usted puede detectar y que incrementan la posibilidad de padecer de hongos en los pies Algunos otros se transmiten por contacto, entonces las condiciones de calor, humedad, oscuridad entonces son condiciones muy adecuadas para el crecimiento de los hongos Los adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas deben realizarse un examen para determinar qué tipo de hongo tienen y recibir un tratamiento adecuado Y si el paciente también está con hongos en las uñas posiblemente como va a estar posiblemente pasándose a otras personas siempre se recomienda el calzado, la humedad tiende a empeorar este tipo de enfermedades o por lo menos hace una predisposición Al menos el 10% de la población mundial lo padece, no solo en los pies sino también en las manos Medias de algodón, ojalá el calzado estarlo cambiando cada 24 horas si el paciente tiende a hacer deporte ojalá tener dos tenis para darle 24 horas a cada una para por lo menos quitar la humedad de la parte del zapato Lo ideal es que la persona que tiene la infección en la uña utilice ese instrumento solamente para esa uña que está infectada para las demás uñas que están bien, debería usar otro que esté totalmente esterilizado pero solo para las uñas que están sanas Es importante tener un pañito exclusivo para los pies Con ese pañito vamos a colocarlo entre cada espacio que hay entre los deditos para asegurarnos de que así quede totalmente seco esos espacios y de que no se nos vaya a hacer humedad ahí en esa parte También existe la posibilidad de que podamos secar los pies con una secadora de cabello y ponerla digamos un poco cerca para así asegurarnos de que los pies queden totalmente secos Otra idea también sería utilizar como algún tipo de activa arterial y rociarlo por todo el pie Es fácil, no olvide que nuestros pies también son importantes y tener una higiene correcta podría evitarle pasar ratos incómodos